Bueno mi gente, me acabo de comprar una motico eléctrica, un segundazo, pero pues quería una motico eléctrica para probar, comer la vuelta, para hacer las alitas por aquí cortas, que ir a la Isesi, que ir a la Zamboy, que ir aquí a su jardín, bueno en fin, a todos pasaditos, aquí está, ay que belleza, mirenla, mirenla, mirenla Es una Auteco Starker, un segundazo, le cambié las pilas hace poquito, perdón las baterías, y se acostumbró uno a decir pilas, y cambié las baterías y está hermosa, hermosa, miren aquí el tablerito Corre melísimo, tiene tres modos de conducción, por aquí están, ahí está el tres, ahí está el uno, y ahí pasa el dos, de los kilómetros, la verdad es espectacular, hermosa, luces LED, aquí pueden ver, la estoy probando, y me ha salido espectacular, ha salido maravillosa, ha salido hermosa, me encanta, me encanta muchísimo Una buena compra, la verdad la he usado y es maravillosa, y tiene fuerza, pero ahora le voy a hacer la prueba del año, ahorita me voy a ir, voy a bajar, por una, hacia Cali, me voy a dar otra vuelta por el melende y todo eso, y voy a regresar subiendo, vamos a ver que tal es esta vaina subiendo, esperen que me están llamando Bueno, ahorita, 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 seguimos con el video, jajaja, tomando la vueltica, y bueno, por ahí les estoy contando Va a estar excelente, como pueden ver, viene a muy buena velocidad, no, 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 esto está espectacular esta moto, me gusta, me fascina Yo voy de subida solo, uy amigo, que susto, no me susto así, que pánico, va todo bien, mire la velocidad, y como vamos en subida, está espectacular, está espectacular esta moto Acabamos de llegar a Melendez, nos cogió una tranca bajando en la buitrera, pero hasta ahora súper jamotico, excelente para andar en ciudades hermosas, se mueve súper rico, la verdad que nada que enviarle a las de gasolina para la ciudad y para andar una persona Para dos, ya la probé por ahí, y es lentica, pero para una persona muy, muy buena, sigamos Acabamos de llegar aquí a la Universidad San Buenaventura, venimos desde Melendez, como lo vimos ahorita, y me demore de Melendez, acá a la San Buenaventura 20 minutos, y hasta ahora va súper, ya tienen dos rayitas de carga, pero me regresa, o sea, me regresa, subió súper bien, suavecita, muy bacana la moto, muy chévere Bueno, lo único que hice fue cambiar de batería, no le he metido más plata, pero esperemos a ver cómo va, cómo transcurre todo Ya les estaré contando, pero la verdad, muy chévere, muy chévere la compra Chico, no peleen, chicos, no peleen Hablen, hablen, no peleen El hombre me dio una plata, vengo, me paso una plata y me dice, ¿qué ves? Y que estoy a levantar la marina y me hacen el casco, ¿sí me entiendes? ¿Por qué no me pago la misericordia? Si ahí como la presté, contento, ¿por qué me la vuelve? ¿Por qué me aletea? Porque estoy en la moto Sí, pero ya, no peleen, muchachos, no peleen Estamos aquí, dos personas en la moto, vamos subiendo por la vía Pan, se queda siempre al Tica Uy, ese atardeceras, ya está espectacular, mírenlo Está divino Y en esta moto que no se escucha nada del motor Solo lo del aire Uff, genial, es hermoso Bueno, mis apreciaciones sobre esta moto Auteco Starker Es que Es muy buena para una persona Para andar en la ciudad espectacular No se escucha nada del motor O sea que escuchas todo El alrededor Tu ambiente Lo escuchas, es magnífico Otra cosa es que Tiene fuerza, ala rico Y bueno Nada Solo la cargada, la energía y listo Andele, andele Andele